Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yami Tzuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddinton. Hola Flor. Hola Yami, ¿cómo andás? Ando muy bien. Hoy estamos en nuestro segundo capítulo del 2024 y hoy un poco retomamos el final del 2023 porque vamos a hablar de una novela japonesa y para eso nos acompaña Ivana Alvis, una especialista en literatura japonesa que está viviendo en Italia. Así que bueno, es un poco el reflejo de esta internacionalidad en la que podemos conectarnos con todos. Así que Ivana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para entrar en tema y no aburrir tanto, cuéntanos un poco de tu vida, quién eres, cuál es tu relación con la literatura, cómo llegaste a la japonesa y un poco qué ha pasado por tu camino asistencial. Primero, gracias por la invitación. Tanto a Flor como a vos, Yamit. La verdad es que la historia conmigo con Japón comienza realmente en el año 2002. Yo viví en Japón tres años por una beca que me gané. Saqué una beca que es la beca del Mumbuyo. Es una beca que hasta el día de hoy sirve. Es una beca full right y es una excelente experiencia. Si uno se acerca al consulado de cada uno de los países y pregunta información sobre esa beca, todavía está funcionando. Obviamente me fui porque en su momento era fanática súper del manga y el anime y todo eso. Y luego me terminé quedando nada más con la parte del idioma. O sea, obviamente ya no, tanto manga y anime no consumo. Y después me empecé a tirar siempre la literatura, me gustó ya desde chica. Leía desde muy, muy, muy chica. Y después cuando regresé para la Argentina me metí en la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires. Realmente mi orientación es la lingüística, pero no dejo de leer, por placer. O sea, es así de sencillo. Lo que sucede es que lo que hago es también clases de japonés. Entonces es como que mi relación con el japonés siempre ha estado fluida y con esa cultura. Después de vivir tres años es medio difícil olvidarte de un país. Pero últimamente se me estuvo pidiendo en el centro donde trabajo. Yo trabajo en el centro de Aigua. También en otro centro que es el CUI, el Centro Universitario de Idiomas. Dando clases de japonés. Y la cuestión es que me dijeron justo en el Daigua, yo lo había hecho en el CUI una vuelta. Una especie de introducción a la literatura japonesa. Luego también me lo pidieron desde Daigua. A ver si lo quería hacer. Y bueno, después me aparecieron ustedes y me dijeron, bueno, quiero venir a hablar un poco. Y acá están, por así decirlo. Pues muchísimas gracias. Y cuéntanos un poco la novela que elegiste. Hablemos un poco del autor y por qué esta elección, entre todas las posibles. Yo elegí El Sindigno de Ser Humano, que es una novela también bastante, a pesar de todo. El contenido no puedo decir que es ligero. Porque si uno se lo toma muy un poco en serio, ustedes que lo han leído. A ver, es una lectura rápida. Es una lectura que en una semana uno lo consume tranquilamente, mismo si no tiene mucho tiempo para leer. Y en el especial con Osamu Dasai, porque es un gran referente de la literatura japonesa. Y porque es uno de los, ¿cómo decir? Uno de los autores más queridos de Japón. Por ahí nosotros desde afuera no lo sabemos. Y es amado por la juventud japonesa. Que cuando, yo siempre digo, a veces cuando hablo sobre Dasai, le digo, este es como el autor de los chicos de la adolescencia japonesa. Uno después lee, Indigno de Ser Humano, y decís, pero ¿qué le pasa a esta gente? O sea, ¿cómo puede ser? Y la verdad es que también, a mí lo que a veces me interesa, si uno va a mi facultad, te dicen, no vendres en biografismo, no te metas, o sea, uno habla con cualquier, yo no soy de la parte, vuelvo a repetir, de la parte de la teoría literaria, pero me dicen, no, antes en biografismo, porque no, tenés que leer la obra, divorciarla del autor y se acabó la historia. Yo con Dasai mucho no lo aconsejo. También hoy es inevitable, ¿no? Eso lo hemos hablado acá muchísimas veces con muchas personas, y es que hoy un poco el atractivo arranca por el autor. O sea, por ahí antes teníamos uno menos posibilidades de conocer los datos biográficos, pero hoy conoces a la persona y luego vas y le lees el libro. O sea, hay como una entrada primero por el señor público o por la personalidad antes que, viste, por ahí antes te cruzabas con un libro sin saber quién lo había escrito, en qué idioma, y hoy es como, bueno, sobre todo por las redes sociales, no hay mucha promoción. También hemos visto que ahora justo está en auge esta literatura del yo, en donde se hace pie en la propia biografía declaradamente, ¿no? O sea, no se oculta que estoy contando sobre mí o sobre un episodio traumático que tuve, o sobre, ¿no? O sea, estamos viendo como que hay mucha presencia de ese estilo también. Y sí, yo coincido, Ivana, lo hemos charlado también acá, que esta cuestión de, bueno, sabemos que la obra en sí tiene su valor, pero no podemos dejar de anclarla a un contexto, a una biografía particular, y mismo en los libros, por lo menos la edición que leímos nosotros, justamente al final está la biografía del autor, y es muy evidente, digamos, los lazos que hay entre lo que se cuenta y lo que efectivamente le pasó en su vida, ¿no? Esta cuestión de la separación entre la biografía, ¿no? Esta relación personaje, escritor y autor, eso para mí también remite a un marco teórico, a una cuestión de facultad. Está buena la aclaración porque no deja de ser ni válido ni inválido, es solamente una forma de leer, digamos. Sí, igual yo agarro cosas que dijeron los dos, excepcionalmente lo que viene a ser, ¿no? En el caso de Dazay especialmente, la cuestión va por dos caminos, lo que viene a ser el contexto de producción. A ver, si yo les agarro a ustedes Stephen King, lo que es Stephen King per se, uno es como si fuera que lee la novela, si después obviamente se pone a ver la vida de Stephen King, bueno, podés hacer alguna que otra relación con su novela. Si vos, es un autor que está hace añares vigente, súper paperback, como digo yo, pochoclero, a mí no me gusta, pero bueno, porque tengo una amiga que es fanática y me estaría matando ahora, ¿no? Pero sí, el tipo, claro, pero el contexto de producción de Stephen King a nosotros nos da lo mismo, por ahí en este caso el momento de agarrar cualquier libro. Con Dazay a mí me parece que es diferente por dos cosas. Primero, principal, porque él se inscribe en una especie de forma, de género japonés, que es la Wataku Shishosetsu, que viene a ser justamente lo que dice la I-Noble, o la novela personal. ¿Qué significa? Son esta clase de novelas que lo que hace el autor es colocar parte de su vida, no es biografía, porque la biografía es intentar ser objetivo, yo cuento, nací el 26 de abril en el sur de la Argentina, estudié esto. No, el tipo, si ustedes llegan a ver un poco lo que es, como dijo acá Flor, bueno, encontramos la biografía de él, uno se da cuenta que uno lee, indigno de ser humano, y decís, pará, pero acá hay un montón de elementos que son propios de tu vida, pero al mismo tiempo hay otro montón de elementos que no lo son. Eso es esta especie de novela personal de él. Y la segunda, que creo que es buenísimo en el contexto este, es justamente de Dasai, en el contexto de producción, es el hecho de que es una novela posguerra, de posguerra. Estamos a nada, 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 más allá que él probablemente la haya empezado a escribir un poco antes, pero nada, nada, nada de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un Japón derruido, destruido, destrozado en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Entonces, todas estas especies de escritores de posguerra, por lo general, lo que hacían era escribir desde la destrucción propia que veían en el contexto. Entonces, cuando uno llega a indigno de ser humano, que decís, pero tirame una buena, por favor, algo puede que ser que te interese, algo tiene que, vos tenés que estar, no puede ser que pienses que nada vale la pena, por así decirlo. Yo no quiero espolearle a nadie, a ninguno que escuche, y la novela, se hace una novela que es muy simple para leer, pero uno se da cuenta y dice, hay algo ahí que, tenés que agarrarte de algo, algo tiene que ser importante. No, pará, estás hablando de un tipo que está en un lugar, en un contexto histórico que todo está destruido, pero no solamente económicamente, están destruidos, vos abrís la puerta, están destruidas todas las casas, está destruida la psiquis de la persona, destruyeron el imperio, te destruyeron el gobierno, te destruyeron la cultura y te dijeron que tu operador ahora es un títere de otro gobierno. Entonces, vos lo ves, cuando lees, en ese pienso yo, que en ese sentido, a Dasai, enriquece más, a veces entender un poco el contexto de producción. Y también ese hecho, esas dos cosas. Además de que Dasai pertenece, no es una escuela per se, pero sí es como si fuera un grupete de escritores jóvenes de posguerra que se llamaban los buraija. Y los buraija son los decadentes. Entonces, ya te digo esto, y al que lee eso, escucha, posguerra del que perdió, y más, un montón de tipos decadentes que se la pasaban drogándose con prostitutas. Entonces, me parece que Indigno de Ser Humano tiene como otra, me parece otra connotación, ¿no? Yo diría que hasta en cierta forma, no se justifica, pero se entiende más todo lo que él escribe en la novela. Bueno, Indigno de Ser Humano, como lo dijo Ivana, se publica en 1948, pero yo tuve como un recuerdo del guardén entre el centeno. En el sentido de este personaje, como tú decías, es una novela que fascina a la adolescencia, porque tiene esa cuestión de pesimismo, ¿no? De que la vida es un oprobio constante. El personaje nos cuenta como en cuatro cuadernos, que es como si fuese como una confesión, un diario íntimo, como queramos decirlo. Su vida dividida en cuatro partes, la infancia, un poco la adolescencia temprana, un poco la vida laboral y luego hacia el final ya cierta madurez, que es la estructura que tiene la novela. Pero empezamos ya con un cuerpo complicado, ¿no? El chico es enfermizo, el chico no se sabe adaptar, cuenta que le da miedo relacionarse con las personas, con el ambiente y de ahí solamente va hacia abajo, ¿no? Cada vez es como una forma peor de experimentar el mundo, aún cuando la presión social un poco lo invita a ese lugar, un poco lo acepta en ese lugar, porque por ahí eso era lo que me causaba más controversia, ¿no? La familia, por ejemplo, entiende que el chabón en un punto se vuelve drogadito, se vuelve alcohólico y hace lo mínimo para ayudarlo, ¿no? Le pasa un poco de plata y es como este chico lo aislamos, es como el enfermo, ¿no? En un punto él en la novela dice, ¿no? Uno pasa de ser alcohólico a ser loco y por ahí, no sé ustedes cómo lo sintieron o a flote, creo que la primera vez que lo leía también. Entiendo muy bien por qué es una novela para adolescentes o una novela que seduce especialmente a ese público porque me parece que hay mucho de estos personajes hipersensibilizados que sufren la relación con los otros o las dificultades que tienen para comunicarse con los otros, que, digamos, hay mucho de soledad, de dificultad, de conexión con el otro y que todo eso se vive de una manera como sumamente dramática, que es algo que por ahí desde la mirada adulta es como que uno como suaviza un poco, o sea, bueno, no es para tanto, ¿no? Y que en la adolescencia esas cosas se viven mucho más a flor de piel, ¿no? Entonces esta cuestión de sentirse el incomprendido, de sentirse como el dejado o el abandonado, de la dificultad para contar o para explicar a los demás lo que uno necesita o lo que uno, no sé, le haría bien o esas cosas, que es lo mismo que, no sé, que yendo a un extremo como más berreta, pero bueno, el túnel de Sábato que gusta tanto en la adolescencia tiene todo eso mismo, ¿no? Estos personajes conflictuados que como que no pueden salir de ese ensimismamiento, ¿no? Como que ahí hay evidentemente... Y también lo que charlaba con Yamir, ya hemos recorrido otras tres novelas más actuales, pero vemos como cierta reiteración de tópicos en la literatura japonesa que me llaman mucho la atención, que lo fuimos hablando con nuestros invitados, tal vez Ivana vos tengas algo que decir, que viviste también en esa sociedad tan particular desde nuestro punto de vista, que es esta reiteración de, bueno, de la soledad, del tema de la dificultad de comunicarse y también el tema este de la máscara, ¿no? De tener que investirse o hacer un papel que no es genuino, que no representa la personalidad real de la persona, sino que es algo que tiene que hacer para encajar en la sociedad. Como que parece que eso vuelve a aparecer una y otra vez, lo vimos primero con la máscara, después lo vimos, bueno, en las últimas novelas que leímos que era La dependienta y no me acuerdo cuál más, esta cuestión de el individuo que no encaja en esa sociedad y que se ve forzado, ¿no? Como por el contexto a hacer algo que no es. Sí, sí, sí. Mirá, el problema que vos tenés, o sea, el problema que todos tenemos al entender a veces la sociedad japonesa es que la sociedad japonesa es una sociedad de pensamiento más colectivo. Entonces, nosotros vivimos, a pesar de todo, que vivimos en sociedad, por ahí la sociedad occidental es más individualista y hasta cierto punto nosotros tenemos una imagen pública pero tenemos una imagen pública que no difiere por tal vez tanto de la imagen privada en el sentido de que hasta en cierto punto el nivel de pienso yo, realmente no voy a psicoanalizar nada y no tengo esa capacidad pero sí en el decir que la individualidad en el occidente es más marcada y hasta defendida. A vos no te gusta cómo soy y bueno, vamos a hacerle que soy así. ¿Se entiende? Entonces, muchos no, hay gente que sí precisa pertenecer y otros que por ahí dijimos no, somos parias y vivo como paria y tengo mi grupo de parias y se acabó. En Japón ellos están como hasta el día de hoy la cultura es pertenecer. Entonces, vos tenés que pertenecer a la sociedad pero la sociedad para pertenecer como también pasa en la nuestra vos tenés una especie de requisitos que cumplir. De requisitos hay ciertas imágenes que tenés que seguir. Las imágenes japonesas no son obviamente iguales que las nuestras. Por ejemplo, si vamos al caso agarremos a Dasai. Dasai ingresó a la universidad y el tipo la pasaba de perros, no iba, se la pasaba tomando, se la pasaba drogado. Dasai pertenece a una familia muy, o sea, era una familia rica si vamos al caso y de renombre. Entonces, así que siempre lo iban a rescatar que así vamos, podemos hacer un paralismo con el personaje Yoso que también era rescatado a veces por la familia no porque lo rescataban a él, rescataban la imagen familiar porque el pibe llevaba el nombre de ellos. Entonces, esa es la idea de la soledad que tenés, porque yo sé que venís a buscarme, pero no venís a buscarme porque estás interesado en mi persona, venís a buscarme porque estás interesado que no te deje mal adelante de la sociedad. Papá, sería el concepto, ¿no? Y eso es muy fuerte y muy marcado y más en los autores japoneses que cuando ellos escribían, excepcionalmente después de la posguerra que la escritura se abrió, porque antes de la guerra todo era, vuelvo a repetir, una escritura que era, que el imperio veía lo que estabas escribiendo y encima siempre hubo muchos lineamientos de lo que se escribía y lo que no se podía escribir. Cuando cae el imperio de Japón le dicen a todos los que estaban haciendo de escritores de guerra, chicos, porque se usaba el escritor lo agarraban, bueno, ahora te vas a poner a hacer crónicas de guerra de lo que yo te diga o necesitamos hacer eso. Entonces lo que es quitar fue la etapa funesta para los escritores porque eran obligados a escribir cosas que ellos no querían escribir. Primero lo hacían en posa al imperio, después nada, después lo hacían totalmente obligados porque o escribís o escribís, cuando caen comienzan a escribir de todo y es en ese de todo, en esa tanda de de todos comienzan a hacer unas catarsis increíbles, pues esas catarsis increíbles son en contra de la sociedad, de una sociedad que encima está destruida, así que me puedo dar el gusto de patearla, porque ahora está destruida la sociedad esa. Entonces vamos a encontrar muchos más los que son escritores de posguerra, no estábamos hablando como yo digo, el escritor pochoclero per se, ojo, todo bien con Murakami, pero yo la verdad que lo aplaudo, el tipo, nada, se llenó de plata haciendo eso, yo lo aplaudo, de esta clase de escritores dijeron, listo, me hago la catarsis de la vida, por eso entraron mucho en esto, Watakushi Shosetsu, que yo les decía, en contra de que, de esta sociedad, ¿por qué? Porque el japonés vive en una sociedad con una máscara, que la máscara que es la que le pide la sociedad, si vos te quitás esa máscara, la sociedad te va a dejar de lado, es así, la sociedad te va a pedir a vos que seas, si sos mujer, una persona recatada, reíte con la boquita tapada, no grites, no podés hacer la voz, hay algunas palabras que no podés decir, si sos hombre, tenés que ser una persona que, bueno, por lo menos haga buen dinero, que tenga un buen título, etcétera, 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 si no sos un fracasado social. Tal cual, también es muy interesante esa división entre el mundo, la superficie, o la apariencia, y el mundo subterráneo, porque también, como decía Flor, vimos también en After Dark, cómo esa fascinación por que la libertad se pueda ejercer de manera plena en la oscuridad, en la noche, en los bares, en los barrios marginales, y también algo muy interesante que por ahí tú decías es esa cuestión del marco de comportamiento muy estricto, porque también creo que Occidente representa eso para muchas, no sé, para muchas regiones del mundo, esa forma de la libertad más permisiva, ¿no? Por ahí, por ejemplo, acá ya está muy instaurado eso de que uno no necesita un hombre para vivir, uno no necesita una mujer para vivir, la soledad se puede sostener hasta el final de los días, la amistad, lo que importa, qué sé yo, pero allá no, allá el matrimonio todavía sigue siendo una institución realmente importante, no solamente para cierto estatus social, sino económico, bueno, y todos los aspectos que abarca, eso también me parece interesante, y también creo que no es tan ajeno a lo que se esperaría, por ejemplo, al sueño americano, o de por ahí países de Asia, sur, o de Medio Oriente, ¿no? Por ahí, para mí Occidente es como la cima de la posibilidad en lo bueno y también en lo malo, ¿no? Pues también el descualquiere aquí sucede. Sí, sí, igual te cortes, justamente también te voy a decir lo mismo, porque yo hago mucho este corte con esta novela que es posguerra y preguerra, cuando se hace la preguerra, es la parte, no la preguerra, sino la guerra, sí, ya preguerra, y luego que ellos ingresan realmente en la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba muy manejada en su momento por lo que viene a ser la parte militar, que eso es lo que uno dice, entonces con esta cuestión de la milicia, y en la milicia una de las tantas cosas que se puso, porque esto obviamente es un compacto de, no solamente a nivel militar, sino también que la sociedad, la información que llegaba a la sociedad era esta idea nacionalista en las cuales los militares no solo lo protegían de agentes extranjeros que venían a atacar físicamente, sino también culturalmente, y el enemigo éramos nosotros, occidente era el enemigo, o sea, occidente era el enemigo, con estos ideales así libertinos, que después si ustedes agarran, no sé, por ejemplo, a Mishima, a Yukio Mishima, te das cuenta, pero ¿qué pasó acá? Pasamos primero que éramos los malos y ahora esto es una locura, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y perdieron la guerra, entonces, es lo mismo que pasa, si ustedes también van a ver, creo que también aparece, hay algunos elementos extranjeros, o sea, de extranjeros, también hay en digno de ser humano, creo que a él lo comparan, creo que hay un momento que él siempre la juega de bufón para poder encajar en la sociedad, como no puede encajar de la otra manera en la sociedad, él la juega de bufón, porque dice, bueno, por lo menos lo hago reír, porque no puedo encajar como la persona que realmente es, excede, o que llega al nivel cultural, no sé, no me causó gracia yo, ¿entendés? Y lo que sea, pero hay elementos ahí, creo que lo comparan a él con un cómico que estaba muy de moda en Japón en ese momento, un cómico estadounidense, no me acuerdo el nombre del cómico. Sí, hay bastantes referencias con Occidente también, mucho, me llamó la atención las referencias a la religión también, como, ah, pero que eso es católico, no sé, como que lo comparan así cuando tiene actitudes por ahí más como de mártir, creo, esta cosa más de autocompasión. Pero tenés elementos occidentales, buscalo antes de la Segunda Guerra Mundial a ver si encontrás algo así en la novela japonesa. No lo van a encontrar, chicos. Y siguen siendo igual bastante cerrados en relación a, bueno, no sé, yo también viajé a Japón y me había llamado mucho la atención, por ejemplo, ibas por la calle y había gente vestida como de cowboy. ¿Por qué es así? Japón, igual está la famosa frase que dice que Japón no inventa, Japón recicla. Entonces Japón siempre, claro, va a agarrar todo y ahí vas a tener cosas como por ejemplo un San Valentín que realmente ellos después te inventan el contra San Valentín, ¿entendés? Que vos tenés que entregarle, viste, chocolate, o sea, tenés que entregarle regales a tu novia porque tu novia te regaló chocolates. Después te dicen que Navidad realmente hay que contar un Christmas cakey que es un cake de Navidad porque es el cumpleaños de Jesucristo y hay que cantar el feliz cumpleaños y decir, ¿qué pasó? ¿de dónde sacaron eso ustedes? Y cosas así, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Esos elementos que son occidentales que también lo vamos a encontrar en la novela, en todas las novelas son novelas de posguerra, gente, va a estar lleno de esto. Y igual también me parece interesante, por ejemplo, en Mishima, en Confesiones de una Máscara, cómo penetraba la cultura alemana, ¿no? Cosa que me sorprendió es que él en la universidad estudiaba Derecho pero estudiaba la ley alemana, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿no? Cómo el poder internacional puede invadir una cultura y cómo esa cultura puede hacer una contrarresistencia pero no del todo efectiva. Se empiezan a adaptar ciertas formas, bueno, acá nos pasó también, ¿no? Acá somos bastante europeístas en muchas cosas, americanos en otras, pero yo les quería proponer un esquema para hablar del personaje Jo Chan que es nuestra novela. Tres tópicos, ¿no? Amor, humor y política porque me parece que es importante en los tres escenarios. Yo empezaría con el humor, ya Ivana lo tocó, el personaje es gracioso para tener como una forma de conectarse pero yo más allá de que sea su forma de conexión yo lo veía más como una forma de cinismo y de manipulación también porque usa el humor y usa esa capacidad para entretener también para su propio beneficio cuando le conviene y también para que los demás haga lo que él quiere que haga, ¿no? Un poco para involucrarse, ¿no? Porque hay un momento muy interesante en la novela cuando está chico, está en la infancia que un amiguito de la escuela como que lo descubre, ¿no? Y dice esto que acaba, esta payasada que acabas de hacer es fingida, o sea, te acabo de cachar y el tipo se pone tan mal que arma toda una estrategia de volverse amigo del pibe como para tratar de que no lo desenmascare o para tratar de envolverlo de alguna forma, ¿no? Bueno, para mí el humor tiene esas variantes en la novela, sí es una forma de conectarse con el mundo y también es una herramienta que puede ser usada para la maldad y decir maldad es un montón, no sé ustedes cómo lo piensan. Sí, sí, efectivamente, para mí es como un distractor también, ¿no? Es como una forma de que no se den cuenta de lo enajenado que está. Bueno, es la máscara que logra construirse. A mí me llamó mucho la atención, para mí, bueno, estaba muy vinculado con esto de la identidad que estamos hablando. Bueno, primero que ya que mencionaste a Mishima, que Mishima en esa novela que también trabajamos acá que hablaba de la máscara y me pareció curioso que Mishima acuerda con este sistema, digamos. A él le parece bien, le parece correcto que todos tengamos una actitud en la sociedad que no sea necesariamente genuina o que no sea necesariamente transparente en relación a nuestros sentimientos y pensamientos. Y eso me llamó la atención cuando lo leí y me sigue llamando la atención ahora y en contraposición porque creo que son un poco contemporáneos o no. 49, sí, la máscara se publicó en el 49 si no estoy mal, ¿no? Sí, Mishima es de posguerra. Igual me parece que es, sí, por un par de años, digamos que en el sentido de lo que viene a ser nacimiento y todo, es primero Dasai pero sí son casi contemporáneos. Igual también ahí era interesante el vínculo entre la novela y su vida porque, bueno, es el tipo que se murió haciéndose el araquírio, o sea, era un tipo muy volcado a la tradición, muy desesperado por volver a ese Japón de antaño, ¿no? Es justamente la actitud opuesta. Mishima es un personajazo, yo siempre lo digo también cuando estábamos hablando no solamente confesiones de la máscara, pero, si no lo que pasa, es un personajazo de él. Yo digo, mírense patriotismo, o sea, es terrible, o sea, leanlo hoy, mírense lo hoy, decís, este tipo, le digo, es él. O sea, yo creo que la diferencia por ahí con Dasai es que Dasai siempre fue un decadente toda su vida. O sea, Dasai era un decadente y Mishima era todo lo contrario. Mishima tiene una energía totalmente, si uno quiere decir, bueno, ¿qué tiene la energía? Bueno, quiero leer un tipo decadente, un tipo que no espera nada de la vida, un tipo que a sí mismo él decía, y eso también ustedes lo van a encontrar en Yotchan. Pienso que ambos dos las máscaras, la única cosa que tienen en común en mi tipo de lectura, de las lecturas que yo hice de las dos novelas, es que son, o sea, vos te pones esa máscara para poder encajar en una sociedad que sabés que no tenés la capacidad de cambiarla y vos tenés que sobrevivir pero no te queda otra. Entonces esa es la situación que tiene Yotchan. Dice, yo no me banco esto, la verdad que no sé por qué todos son así, no me banco absolutamente a nadie, es más, mi papá me pidió que le pide, hay un momento que el padre le dice, ¿querés que te traiga algo? Y a él le importa todo o nada, pero lo ve mal al padre, entonces para poder darle el placer al padre, para que no, yo creo que en cierta forma para que no lo joroben, o sea, no es porque él le daba pena que el padre se sienta mal, entonces termina haciendo lo que el padre dice, esa es mi lectura, esta existencia que para mí no tiene sentido de la manera más sencilla que puedo. Esa es la situación, cuando lo descubre el amiguito diciendo, fingiste hacerte el payaso, es, no, porque me está sacando la herramienta que yo tengo para sobrevivir en este mundo de porquería que no me lo banco. ¿Cendés el concepto básico? No me banco, no te banco a vos, no lo banco a nadie, no lo banco, no banco a las minas, no banco a nadie, no soporto el amor, no me vengas a decir que soy un tipo que va a estar lleno de amor, que ahora después salta ese concepto. Y con Mishima, a diferencia de que Mishima, a diferencia de Dazai, si bien ellos dos se suicidaron, Dazai se suicidó de puro pesimista, es más, lo intentó varias veces, no le fue bien, obviamente, hasta la última, pero Mishima cuando se suicidó, se suicidó en el sentido de posa una ideología que él mismo había construido. Y se suicidó de manera de decir, bueno, obviamente cuando él toma, creo que hace esta famosa toma, no me acuerdo de qué edificio de la armada japonesa, a ustedes le mataron de la risa, digo, flaco, bajate de ahí que ya pasó esto, listo, ya perdimos, bajaron, papapapapa, que tenemos que volver, como decía Flor, a los viejos, bajate, loco, le gritaban, y el tipo dijo, este Japón no es el Japón que yo esperaba, pácate, me abro la pancita y listo. Claro, además eso, matarse al modo tradicional de los samuráis, todo fue simbólico. Perdón, si eso que estaban hablando es muy interesante porque acá se ve lo contrario, ¿no? Simichima sí tiene una estructura ideológica muy formada y es pura convicción, acá, volviendo al personaje Yochan, él entra por casualidad al Partido Comunista, atraviesa un rato su estadía, pero se embola, o sea, no lo entiende, no se siente a gusto, le parece que es una pérdida de energía y de tiempo, lo hace porque pinta, pero luego también, pero luego también, hay una frase que me parece trascendental y es que él dice, bueno, es que si Marx viera todo lo que hacen esto, viste, a todos los manda a cagar, o sea, hay una lectura un poco razonable sobre el marxismo y entiende que esta, que esto no lo es, ¿no? Que hay como una cuestión de moda, de influencia, de tendencia y por ahí esa posición política también, ¿no? Atraviesa al personaje desde su decadencia con todo el mundo, o sea, no se queda nada afuera que no sea un embole para él. Sí, igual eso 100% de Asaika haciendo catarsis, ¿eh? Porque él cuando estaba estudiando, se mete de lleno en él, es más, a veces termina en cana, por estar con el partido de izquierda, ¿no? Y él se mete 100%, pero se mete de tal manera 100%, pero ¿por qué se mete? Porque él está en una época muy decadente de su vida en la cual él no tenía, él sentía que su vida no tenía sentido. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza, o sea, todo lo que le pedía el partido, el tipo lo hacía, pero lo hacía por la simperación de un vacío espiritual que él tenía, y dije, bueno, no tengo, cuando dice, bueno, no tengo nada que hacer, bueno, hago esto. No por aburrimiento. Claro, pero, a ver, cosas para hacer tenía, porque seamos al caso, la familia le pagaba la facultad y todo lo demás para que vaya, y él lo que hacía es decidir no ir, y después, bueno, ya llegó un momento que la familia dijo, bueno, nene, ¿qué vas a hacer de tu vida? Que seamos al caso, es exactamente lo mismo que le pasa al personaje. Creo que dentro de todos los personajes de Dasai, este es el más cercano a Usamu Dasai. Yohan es el más cercano que tiene. Pues es lo que voy a repetir, es este Watakuji Shosetsu, chicos, que es, no es mi vida, a ver, no es mi vida entre comillas, ¿entienden? Pero, es mi vida. Estoy haciendo una super catarse y te estoy mostrando todo lo que yo pienso desde mi punto de vista, y bueno, es súper, súper, súper él. Creo que es la más, más cercana. No, y además, está esta cuestión de descreer de la moral, entonces, ahí es medio como el existencialismo de posguerra también, o sea, esta cosa de, me di cuenta de que el ser humano es horrible, no tengo ningún respeto por los valores o por la moral, no creo en eso, y entonces, desde esa perspectiva, miro todo con cierta distancia. Hay una cosa en la forma de narrar que es muy llamativa, que es el uso todo el tiempo, se refiere a las personas como seres humanos, como si él no fuera parte de esa, ¿entendés? Es muy curioso, o sea, el ser humano, es como si estuviéramos en un video de National Geographic, ¿no? Y que están explicando cómo funciona cierto animal, bueno, y usa esa estructura, es muy, de entrada, yo pensé, para, esto es una novela de ciencia ficción y me va a decir que es un ovni venido de, no sé, un extraterrestre y que está como tratando de entender el código, porque medio que es esa, un estilo muy, muy desprendido, ¿no? Muy desarraigado y además, bueno, desde esa mirada cínica, como decías vos, a mí de cuestionar todo, ¿no? Y entonces nada tiene sentido, ni la ideología, ni siquiera siente genuinas emociones, ¿no? Por las cosas que le rodean, como que de algún modo... No tiene hambre, pero fíjate, no tiene hambre, Flor, hay una cosa que simple que él dice, no tengo hambre, como porque todo el mundo come, porque el tipo dice, todos son, todos son seres humanos, yo no, yo soy indigno de llegar, hay algo en mí que no está acabado, que no está terminado, y no puedo nada más sobrevivir en este sistema y no me importa absolutamente nada, no encajo, pero no encajo porque no me importa nada también, pero no tiene hambre. Eso es muy interesante. Es interesante, ¿no? Es decir, el tipo, lo más básico que uno tiene a nivel fisiológico, él no lo siente. Sí, también por ahí una lectura que se podría hacer es como estar en contra del sistema familiar, porque como decíamos ya, es un personaje adinerado. Bueno, tiene dos hermanos mayores que parecen ser más exitosos que él, por supuesto, y Dasai es el décimo hijo, o sea, también ahí hay una comparación muy interesante de qué es lo que la estructura familiar espera de mí y qué es lo que no voy a poder conseguir, no siempre, siempre la decepción y siempre apostarle a ser el fracasado per se, pero también está esta cuestión de que puedo pasar de tener mucho dinero en mi infancia y decido ser la oveja negra, decido irme a lo profundo y ya entiendo que no voy a poder satisfacer a nadie y me quedo en ese nivel, no es como el rol elegido, ¿no? Pero también el chico es muy guapo, que también es otra circunstancia muy interesante, porque tiene las características necesarias para triunfar, digamos, entre comillas, en la vida, dinero y belleza, tanto así que por ahí el amor lo atraviesa porque las mujeres se le acercan, las mujeres se le ofrecen un poco, tiene una facilidad para encantar, que lo pone en la novela, ¿no? Él mismo entiende que una de sus características es que se enamoran rápido de él y por ahí el amor tiene esa fascinación que para mí fue muy como brillante porque la primera mujer que entre comillas ama o quiere profundamente es aquella que se llama Neko con la que está y puede ser él, o sea, no tiene que fingir, por ahí es el primer encuentro con una relación sincera en la que la otra lo acepta desde la oscuridad, ¿no? Es como él se siente y yo digo, bueno, qué cool entrarle al amor a un personaje tan conflictuado desde la honestidad del carácter, ¿no? Es una mujer también muy sufrida que está casada con un hombre que por acusación de fraude está en la cárcel, o sea, es otra mujer como fuera del sistema, ¿no? digno o decente y por ahí se relacionan desde esa forma, ella lo entiende y lo acepta y es como la primera forma en la que él encuentra ese espacio y eso me pareció como re lindo, ¿no? Sí, igual después, igual yo no quiero cortar el mambo porque por ahí es que yo soy muy de amor, ¿eh? Claro, dice, ay, bueno, por fin, viene así tipo final feliz, no, 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 final terrible. O sea, pero vamos a escuchar eso, el sistema de lo que viene a ser la cuestión justamente del amor de lo que viene a ser Yohan, él se siente primero abusado porque fue a nivel, la primera parte abusado, se sintió abusado, digamos, físicamente y después se siente siempre abusado por las mujeres y en este caso esa relación, él mismo te dice en una parte, yo no quiero espolear, pero el tipo decir, bueno, lo que es bueno no puede durar. Entonces, esa es la situación que tenés y es tan espantosamente a veces realista. Yo sé, cuando lo leo, creo que estábamos hablando con una alumna mía que también es muy lectora, dice, ¿sabes a qué me vas a acordar a literatura rusa? Dice, en cierta forma, ¿vieron ese cachetazo de agua fría que te dan a veces los escritores rusos? No sé, te lees el capote y decís, ay, por fin se compra el capote, qué bueno, papá, 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 y después se lo joden el capote, decís, pero me quiero pegar un corchazo, me estás jodiendo con lo que le costó conseguir el capote, ¿entendés? No sé si me entienden a lo que voy. Es una literatura que para nosotros en lo occidental, que vivimos a veces en un mundo hecho por Disney, es muy dura. Y eso es lo interesante, que yo a veces le digo arriesguense a leer una literatura que no van a encontrar el final feliz. Pienso igual que el personaje es muy fiel a sí mismo. Me siento una porquería, o sea, quiero, sobrevivo en este contexto y tengo un final que se condice con la vida que llevé. Eso es lo que a mí en lo personal pienso. Y a nivel amoroso también es lo mismo, porque creo que la última pareja que tiene es como que ella se entrega a esa última. Sí, yo chico, que aparte es muy joven. Que es muy joven y él dice y ya está. Se deja llevar por la corriente. Bueno, pero eso está bien porque no es un tipo fraudulento, o sea, no es un delincuente activo. Las cosas le pasan y él deja que por ahí le pasen, que no hay como una motivación frecuente a hacer el mal. Por ahí se le cruza más rápido, se le cruza más rápido el mal que el bien, digamos. Pero ustedes, ustedes pueden leerlo, ustedes piensan que el personaje es malo, yo no le encuentro maldad. No, pero se describe así, en un punto se siente como un delincuente por ahí, en un punto, por ejemplo, empieza a ser mantenido por las mujeres, pero desde la claridad, o sea, el chabón se expone, o sea, no es que esté como en la dependienta, viste, que el chabón un poco la manipula. No, él se deja llevar a donde cae y ya va a caer. Por ahí ese rasgo me parecía más interesante. El bien y el mal justamente son categorías morales y como es un personaje que no tiene ningún tipo de moral, ni respeta la moral ni el código social en el que vive, pasa eso, o sea, no acciona en función de esa moral, de ninguna moral, ¿no? Entonces ahí vos decís, por ejemplo, en la segunda pareja que es esta mujer que tiene una hija de cinco años en la que cae así como de casualidad y bueno, se establece un vínculo entre ellos que tampoco queda claro que sea amoroso necesariamente, que haya... Es que para mí todo es el amor, el amor es lo real en el mundo. Bueno, pero quiero decir, hay una convivencia pero no necesariamente haya sexualidad o algo así. Pero bueno, y digamos, él un día desaparece y ¿qué se le puede reprochar? Si es un personaje que no se comporta de acuerdo a un código, ¿no? Lo mismo pasa con la última, ¿no? Esta situación medio confusa de que parece que un comerciante del barrio hay una situación de abuso con su pareja y él no reacciona, o sea, no está feliz con no haber reaccionado, pero a la vez no sé, no reacciona, no sé, no sé, y bueno, quizás uno esperaría el macho alfa que va ahí en defensa de, no sé, de su pareja. Se pone celoso, ni siquiera eso. No, por eso, pero bueno, ese no es el código que él, o sea, él no tiene ningún código, ¿no? En todo caso, lo que siente por ahí es, tiene más que ver con las emociones, ¿no? Con no haber generado, no sé, un daño en esa persona, pero no necesariamente por respeto a un código de que el hombre tiene que defender, ¿no? Me parece que ese es el asunto con este personaje, no es ni bueno ni malo, es un personaje que va como en paralelo, pero por un camino propio. Y lo que sí también es, bueno, uno por ejemplo, si espera de un personaje de este estilo, así, viste, que va como haciendo la suya, es que sea dañino, no genera daño a nadie, pero es un ser humano también inocuo, por así decirlo, hasta cierto punto. O sea, son esas clases de ser humano que uno si lo ve, que dentro de lo que viene a ser, digamos, por ahí en nuestra, en nuestro mundo, vuelvo a decir, nuestro mundo occidental, más bien, yo ya no te daría, cortaría, también hay un recorte, siendo que yo he tenido la suerte de vivir en diferentes mundos, yo diría, en nuestro mundo latinoamericano, ese amigo vos que tenés, esa amiga que tenés que le invitás a la fiesta y pasa como una planta, ¿no? Por así decirlo, es como algo de decir, che, mirá, trajiste a tu amigo, a tu amiga, déjate, está lindo, es muy lindo, veo que pasa como una planta, ¿sí? es bastante común en Japón, o sea, los japoneses son también acerca de ese perfil bufonería, es para llamar la atención, pero no para llamar la atención, no, la bufonería la hace simplemente para que no lo joroben con otras cosas, me parece que va por ese lado, pero no hace nada malo, es un distractor, y complaciente, complaciente también, tiene como esa forma de querer, ¿no? Que el otro esté como contento, que también lo dice en la novela, en un momento, que por ahí no le atrae la muerte, porque lo que quieres hacer, no le atrae el homicidio, porque lo que quieres hacer es el otro feliz, y yo por ahí terminaría, iría cerrando con esta cuestión de los suicidios, ¿no? Porque es una novela que tiene varios intentos de suicidio en la novela, también el personaje, el autor, Dasei, también tiene como este historial con el suicidio, tanto que termina pues su vida suicidándose, y es como el tránsito hacia la locura, ¿no? Entre comillas, porque también como marco ideológico, porque el chabón capaz, ¿viste? ¿Quién dice que es loco y por qué? Y las adicciones, que es por ahí, hacia el final de la novela, lo que más se pone turbulento, ¿no? Esa necesidad como de terminar con su vida en casi cualquier, bueno, varias oportunidades y el manicomio, que es el final, ¿no? De todas maneras, uno vuelve a repetirse, ¿no? El manicomio, el centro de salud que desde el punto de vista terminan colocando la familia para esconderte, porque esa también esa es la realidad. Además, digamos, el caso de Dasei, también es el que no se paraba de mandar macanas todas en su vida, respecto de, yo digo, desde el punto de vista de una familia con cierto nivel, con cierto honor, siempre aparecía el mayor a salvarle las papas de alguna manera, mandado por la familia. Entonces, también está ese concepto de los hermanos mayores, uh, vino, sí, a traerme la platita o sacarme de acá o decirle, no, 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 mi hermano no está muy bien de la cabeza, pobrecito, no, no, no es que sea un drogadicto empedernido y no sabemos qué hacer con él. También la parte de la drogadicción, de las adicciones que tiene, además la última parte, ¿no? Esta de que mandaba la farmacia a la tía, todas esas cosas. Me parece que hay un nivel de descripción tan vívido, que es lo que yo digo, no lo podemos dividir de Dasei, que tenía esos problemas de drogas. Estaba muy, muy a flor de piel, ¿no? Como una descripción muy clara del comportamiento de un adicto. A ese nivel estoy hablando, ¿no? Por ese sentido. En ese sentido estamos hablando así, la cuestión esta de la locura, yo pienso que, a mí en lo personal, el personaje estaba loco, para mí absolutamente no, tenía un nivel de conciencia clarísimo de todo lo que hacía. El contexto pide que, bueno, hay que ponerle un mote de algo porque no podemos decir que nada más es un drogadicto empedernido porque sí, pero porque desde la sociedad se ve mal. Sí, sí, sí. Es así, pero el personaje en ningún momento, a mí me decís, ¿está loco de Ocho? No, me parece que la tiene más clara, tienes muy claro qué es él. Yo para cerrar, bueno, volviendo a esto de la identidad, de que para él es, creo que una de las cosas que más me llamó la atención, que ya lo charlamos, es esto de que la identidad es algo que se construye para él. Bueno, en un momento dice, una vez que yo ya había construido mi identidad tal como yo quería o hace ese tipo de observaciones, como si fueran justamente la identidad el sinónimo de máscara, no es para nosotros, ¿no? Que desde el occidente hoy por hoy se habla tanto de la identidad y de algo que hay que respetar y de algo que hay que permitir y demás, esto sería como lo opuesto, ¿no? Es eso que se construye y también me llama la atención que justamente se construye para tapar la interioridad que es horrible, ¿no? Como que cada vez que habla del alma humana o de lo que se esconde en el interior siempre es algo horrible, oscuro, truculento. Yo diría que es presuntamente horrible porque luego artísticamente tiene valor, ¿no? Él cuando pinta sus cuadros más honestos por ahí va entendiendo que hay un valor en la expresión, ¿viste? Es como hoy, o sea, escribir una novela sobre un homicida no es necesariamente una identificación con un rasgo real del personaje, por ahí es una parte más abstracta que toma forma en el arte de lo que llamamos nosotros oscuridad. Es que yo creo que le gusta el arte porque es el espacio en el que él siente que puede ser honesto y sin necesidad de ocultar, pero ahí creo que el problema, lo que él dice es que como que sus cuadros o las cosas que pintaba eran más bien oscuras, ¿no? Pero en el sentido de me parece amargas, ¿no? Como tristes, eso, decadentes. Pero va a decir que el ser humano lo ve, pero que el ser humano lo ve también como un ser abyecto. Sí. Mirá, no estarían muy lejos, chicos, después si quieren ver, creo que él tiene una antología de cuentos que se llama Colegiala, que van a encontrar ahí varios de estos conceptos de personajes cuando estén alrededor que son personajes muy psicológicos todos los de Dasein y que ven alrededor así y que los personajes de él se quejan de toda la hipocresía, lo hipócritas que son el otro, qué asco me da el que está enfrente, hay mucho de eso, ¿eh? Ay, la verdad que este señor así, ay, este es mi vecino, qué tipo desagradable, pero le sonrío porque es la forma de sobrevivir que son encima, en ese sentido es una chica y la principal es una niña, o sea, es un adolescente y creo que había otro que no sé si es el ocaso o algo así que también lo había leído que también está el personaje que es femenino a diferencia de este son dos personajes femeninos en general los protagonistas y ella dice que ella es un ser humano sucio o sea, es un ser humano sucio o sea, no, estamos todos en esa cuestión me parece entonces no estaría creo que mala lectura hasta de Flor que obviamente desde el punto de vista del autor hay algo que no va con la humanidad hay algo que no va con la humanidad no sé si estoy tan en desacuerdo con él pero no podemos ser tan pesimistas terminamos todos como las hay chicos por favor y bueno, una lectura realmente interesante muchas gracias porque después de cuatro novelas japonesas uno como que se envalentona sobre todo para encontrar lecturas que como decías tú que se alejen a lo que conocemos en Occidente a los cálones a la tradición por ahí Flor tenía un poco más de conocimiento porque aparte también estuvo en Japón así que soy yo de los tres elúdicos que le falta ir a Japón así que hay deuda hay que ir aquí y bueno Iván muchísimas gracias a ti por el tiempo por la participación por compartir tu conocimiento y por ahí cuéntanos un poco cómo podemos encontrarlos donde trabajas si te quieren encontrar a ti en qué andas lo que quieren aprender japonés está el centro daigua la cuestión con el centro de idiomas es más como una especie de lotería o sea que nos tocan así viste pero el centro de idiomas es un grupo más de centro cultural propiamente de Japón cuillas de todos los idiomas me encuentran ahí y si no cualquier cosa creo que habían ustedes dicho chicos algo de Instagram yo no suelo andar mucho por Instagram lo que sea pero bueno que después se los paso para el que quiere mandar un mensaje o está interesado está totalmente abierto siempre para charlar pero si no el que quiere estudiar japonés les recomiendo ahí daigua que también tiene no solamente cuestiones de japonés sino que a veces hacemos bueno estas clases de charla de lectura japonés que es la secretaria estaba haciendo que es doctora en arte estaba haciendo también sobre el arte japonés estaba haciendo también algunos cursos que son muy cortitos cursos interesantes y hasta creo que también de cocina cocina, origami todo lo que sea si les interesa la cultura japonesa por ahí pueden acercarse y encontrar algo interesante ahí para engancharse un rato entonces a ustedes también nos vemos entonces en el próximo capítulo rondan tapas postres en youtube spotify o instagram y flor hasta la próxima bueno y agradecemos también a Ivana y que capaz que la podemos volver a invitar para próximas super pacientes cuando quieran o sea lo que sea muchas gracias por el espacio la verdad que ha estado muy muy divertido y me copa mucho la idea de lo que están haciendo chicos así que los felicito y bueno nada ojalá que nos podemos volver a encontrar y a ustedes muchas gracias hasta la próxima chao 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 Amén. Amén.